¡Ay no! ¡Basta! ¡No, no, 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 no! ¡Ey! ¡Ey! ¡Basta! Les voy a sacar yo la locura a las dos. Yo qué pedido. ¿Me vas a contar a tus años? Sí. ¿Se pelearon estas tontas? Sí. Sí. Eso. Pues sí. ¡Y puedo decir! ¡Ay! Le llegan a mover un ojo. ¿Por qué no pueden vivir en comunidad? Aprendamos a vivir juntos. Como el Pilar de Veloz. Sí, eso va a aprender. ¡Ajuega! ¿Qué? Sí, juega. Ah. Son las 50 sombras de Grace. No, su quinta. ¡Vamos! 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 ¡Ay ya! Voy a poner la prueba. Fíjense que no se confronta. Vení, ven a comer. ¡Ya! 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 Gracias.